Hola, hola hermosas y bellos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, aquí regrese ya con otro videito, muy sencillo, es un diseño de salón, es muy rapidito, todo lo que va completo de uña, en mi humilde opinión es más rápido que lo que lleva almendra, y pues bueno, este diseñito lo sacamos de la web, mi clienta lo traía en su teléfono, me lo mostró, y bueno, aquí como ven en este dedito, su uña es recta, porque se comen las uñas, y lo que hice para que embonara, tuve que cortar recta la forma, es un tip que les puede servir cuando la uña es recta, que no es redondita, y pues bueno, aquí ya le estamos poniendo su uñita en color blanco, van a ser básicamente tres tonos, los que voy a poner, no sé, me encantaría que me comentaran si les parece bien que haga este tipo de video, donde acelero la reproducción, para que no se haga tan largo, o prefieren en el tiempo real, no lo sé, me encantaría que me dejaran aquí abajo un comentario acerca de eso, o si les parece bien, pues le seguimos igual, a mi se me hace así como que, como que más ágil el video, no se aburren tanto, bueno, según mi punto de vista, ¿verdad? bueno, aquí una vez que apliqué acrílico cristal en la uña natural, vamos a poner el color negro, siempre que aplico colores fuertes, procuro poner una capa muy delgadita de acrílico cristal, primera, para que se adhiera mejor la uña, y segunda, para que no se pigmente la uña natural, puede haber caso, a mi nunca me ha pasado, pero prefiero evitarlo y hacerlo de esta manera, es mi forma de trabajar, bueno, aquí delineamos perfectamente, que no se suba el tono de la piel, ya que el negro es muy escandaloso, y hay que hacerlo con mucho cuidado en las orillas de la cutícula, y bueno, aquí, pues ya es el color natural, se puede llamar, que son los tres tonos que vamos a poner, aquí damos forma, y así en perlitas, se puede decir, se hace la uña, y ya hice todo el set, y aquí lo que estoy haciendo es con un barrilito de grano, pues se puede decir que del más grueso que hay, este lo uso para emparejar la superficie, y aquí lo que estoy haciendo ya es cuadrar la uña, con lima de grano sin cien, lo que hago normalmente cuadro, y difumino muy bien el área de cutícula, y ya por encima le doy muy leve, ya no me desgasto, porque ya se lo di con la otra, con la pulidora, hay algunas uñas que se ven así como que entre chuequitas, no sé si les ha pasado, y en estos casos yo recomiendo que pongan su mano invertida, para que la vean de frente, y ya puedan cuadrarla muy bien, bueno, aquí ya me alcanzó el video, miren, yo aquí no tengo plaquitas de este estilo que ella quería, de esta figura, entonces lo que hice fue poner unas banditas, son como unos pegotines, y lo que hice se lo delineé con pintura acrílica, chicas hay que ingeniárselas cuando no tenemos a la mano lo que necesitamos, y bueno, se puede hacer de esta manera, y si no hubiera de esos pegotitos, pues ni modo, a pincelada, aunque tengamos pulso de maraquero, hay que intentarlo, aquí yo una vez que lo puse, no queda perfecto, entonces, lo que hice fue, delinear muy bien, las líneas, con mi, liner, para que quedaran un poquito más marcadas las líneas, y a las próximas compras, y me voy a tener que comprar mis plaquitas, porque si piden este tipo de diseñitos muy seguido, aquí es la otra uñita, y hacemos lo mismo, si no salimos, con un pincel podemos limpiar, ya sea con monómero o con acetona, con lo que a ustedes se les haga más fácil, limpiar los pedacitos que nos hubiéramos salido, las manchitas, hay que quitarlas, aquí desgraciadamente cuando iba a pegar el cristal, me entró una llamada a mi cel, que es con el que grabo, y desafortunadamente se cortó la grabación, y nunca me acordé, de volver a grabar, hasta que ya iba a poner el brillo, me fijé en donde iba el celular, la grabación, y resulta que no estaba grabando, y siempre me pasa, pero bueno aquí ya, ya estoy aplicando el gel, y ya al final les muestro una fotito, como quedó el set, se me hizo elegante y sencillito, porque fueron muy chiquitas, fueron del uno y medio, entonces si están pequeñitas las uñas, ahora si que son como unas uñas de oficina, miren este es el resultado final, espero y les agrade, y nos vemos en el próximo, chao, siguen en mis redes sociales, facebook, instagram, mil mil gracias a los nuevos suscriptores, y a los que ya están, gracias a ustedes, este canal sigue creciendo, besos,